¡Buenas! ¿Qué pasa? Aquí volvemos nuevamente con otro entrenamiento En esta ocasión se trata de un entrenamiento Tabata Donde vamos a tener 8 ejercicios No va a haber tiempo para aburrirse Y ese Tabata de 8 ejercicios lo repetiremos en 5 bloques El tiempo de trabajo de cada uno de los ejercicios Este es 30 segundos, medio minutito de nada Y vas a tener 10 segundos de recuperación entre cada uno de ellos Bueno, vamos al lío, a explicar cada uno de los ejercicios Este entrenamiento está bastante focalizado en las piernas Y ya saben que me gusta trabajar piernas Para tener unas piernas tonificadas, piernas, atléticas Y con mucha fuerza Pero también vamos a trabajar lo que sería el tren superior Para no estar recompensado Y primero de todo sería en posición de squat Y atrás Con la pierna Siempre mantengo posición de squat Atrás Y vuelvo ¿Ok? Mantente ahí Siempre tensión en tu pierna Segundo ejercicio Vamos al suelo Directamente Sería escalador A un lado Y al otro Ok En caso que lo necesites Tómate tu tiempo y descansa Este entrenamiento que no lo había comentado Es sin impacto No vamos a tener ningún salto Pero ello no implica que no vayamos a trabajar bien duro Tercer ejercicio Tercer ejercicio Lance Derecho Con rodillas arriba Ok Me pongo aquí Y arriba Por el lado Y bien arriba Arriba Pina la pierna cuando suba ¿Vale? Con la pierna que te queda apoyada Aprieta mi nariz Cuarto ejercicio Pusca de tríceps Ok Espera muy bien tu brazo Al cuerpo Bajo Y subo Esa sería la opción más intensa Segunda opción Es apoyar la rodilla Y En el caso De que no puedas Y necesites adaptarlo Trata de hacer por lo menos Unas poquitas repeticiones De la opción más intensa Para ti Y En el caso que la necesites Esta sería La otra opción Ok Lo importante es que no te quedes quieto Sino que tratas de moverte Y en cada entrenamiento Trates de intensificar un pelín más Bueno Habíamos trabajado Pierna derecha Vamos con la pierna izquierda Arriba Y bajo Bajo Y subo Bien arriba Acompáñate con tu brazo Y aprieta muy bien el abdomen Y también tu glúteo Trabajo de pierna Volvemos al suelo Sexto ejercicio Sería Desde plancha Total Pierna contraria Tuz contrario Toco Y vuelvo Toco Y vuelvo Siempre Siempre Muy importante Que vuelvas a la posición inicial Donde tengas el cuerpo Totalmente alineado Y el duro No se lo queda arriba Siempre apretado Y finalmente Séptimo y octavo ejercicio Volvemos con los lances Trabajo de pierna Por pierna sexy Ok Seguira Con lanche Listo Derecho Comenzamos Rebote Muy cortito abajo Fíjate Estoy casi Casi Cruzando el suelo Ahí Cortito Mantengo ahí Apretar un abdomen Como pueden ver Apretamos un fuerte Y también Tratando de compensar El peso En las piernas Que tenemos Apoyada adelante Y Finalmente El octavo Pues sería La otra pierna Ok Bueno chicos Chicas Vamos al lío Espero que lo disfruten Si eres nuevo Viendo Algunos de mis videos En el canal Y no te has suscrito ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás esperando? Suscríbete Ok ¿A qué estás esperando? Es gratis Siempre comparto Cada semana Un entrenamiento De alta intensidad Porque al final Es lo efectivo Para mantenerte en forma Estando Entrenando desde casa No hay mucho más Si te gusta Pulgar arriba Vamos Paro de hablar ya Y Al lío A entrenar A por ello Chao Comenzamos Calentamiento Camina en el sitio Apertura Abro y cierro Vamos a hacer Un ligero subado Un detente Tu pierna Cambio Derecha Izquierda Derecha Izquierda Mantelo ahí Una vez más Y te quedas Squat Bajo Y subo Simplemente es el calentamiento Comenzamos a activar nuestro cuerpo Bajo Subo Recuerda en el squat Siempre Trata el pie Bien alzado Al suelo Rodillas ligeramente Hacia afuera Mirada al frente Y aprenda bien Cuando suba Ok Abro Abro Vamos Esa es la cosa Mantelo Sigue ahí conmigo Ahora La rodilla arriba Y otra vuelta más Y otra vuelta más Nena Dame más Últimas segundas del calentamiento Con solo Un minuto Mantén aire Sigo Dame Trata de llevar la pierna Mucho más arriba Ok Listo Comenzamos Posición de squat Primero de ello Sosalos 30 segundos Lancha alterna Ok Squat Atrás Vamos Mantente en squat En todo momento Atrás Convención en tu pierna Momento de conseguir una pierna Tonificada Estilizada Este es el momento Y sin salto Recuerda Cuanto más Atrás lleve tu pierna Más cerca del suelo Baje En el lanche Mayor es el trabajo Descanso Escalador Lateral Al suelo Vamos A un lado y a uno Trata de tocar El codo El codo Si lo necesitas Quédate en plancha Si no Continúa conmigo Trabajo de atome Apreta bien Tu glúteo Y no quiero ver el duro aquí arriba Ok Siempre Asimando atome Y apretando Seguimos Lance Derecho Más arriba Atrás Y arriba Vamos 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 Ahí Dos Pero Las piernas no empiezan a quemar ligeramente Hiciendo una mirada al frente Y llevamos bien arriba Un minuto bien ejercitado Adíma Bajo Subo Bajo Subo Bajo Sigue ahí Vamos 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 Stop Volvemos al suelo Un jab de triche Recuerda Tienes tres opciones La más intensa Apoyando La blanda de tu pie O Rodilla O Más sencilla Ok Vamos allá Sigue conmigo Paso Subo Baja Y sube Subo Solo 30 segundos Y no se la ves todo Bajo Bajo Y sube Ante el baile No bueno Amigo Eso Volvemos al trabajo de pierna Esto es un no parar Vamos Pierna izquierda Segunda апo Oh Dios Me encanta esta canción Tienes que показarme hasta hoy enormemente Tienes que poder mirar Blanchas, hop, come on, rodillas arriba, y mirá siempre al frente, no quiero que mire hacia abajo, no hay nada interesante que ver en el suelo, ok, seguimos, plancha, tocar pierna contraria, papaya, vuelvo, ok, siempre vuelvo a posicionar, ok, siempre vuelvo a iniciar, vamos, que bien, que bien lo estas haciendo, come on, hop, si me necesitas te quedas en plancha, pero quiero que tengo máximo, stop, volvemos, lanche, rebote, primer tema derecha, y luego, siempre a la izquierda, y el abajo, peso alto, mirada al frente, así va el abdomen, go, mantelo, bajo, 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 down, 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 keep going, dice que esta quemando, pero ahora, es cuando realmente estas trabajando, go, go, muy buena, sigue ahí con el pelo, ok, cambiamos de pierna, dos, un poco, este es el primer bloque, manténlo ahí, manténlo ahí, manténlo ahí, chabón, estamos entrenando juntos, vamos allá, nuestro objetivo, tener piernas fuertes, pues, no pasa por los canches, chau, 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 chau Pero todo va a ser sufrir, ¿no? También podemos bailar un poco. Chacé. Mantén ahí. Como parte del deporte también bailar es válido. Lo importante es moverse. Lo importante es moverse. Mover el cuerpo está bien. Chorradas la gusta. Vamos al lío. Squat y lunge. También baño de squat. Y atrás. Bien abajo. Cuanto más cerca del suelo, mayor es el trabajo. Ese es tu reto. Este es tu desafío. Para hoy. So far, ¿ok? Mira, go. No estén ahí. Muy bien. Siempre abra. Mantén vos. Muy buen equipo. Muy bien. Escalador lateral. Tantando de tocar el codo. Sube. Y abajo. Y abajo. Tanto más levantes mejor. Trabajando el ritmo. Trabajando el bote. Trabajando el bote. Trabajando el bote. Tengo. Entrenamiento sensato. No hay excusa para chillarse. No hay excusa. Para decir, no, yo no entreno. Es que no puedo saltar, no puedo tener un rato. Con tu cuerpo corporal, desde tu casa y sin material, puedes cuidarte igualmente. Yo lo hago. Subo, ok, lance derecho, rodilla adelante, sin salto, y arriba, te propongo el reto, toco el suelo y subo, toca el suelo y sube, buen reto, wow, ahí si que notas al máximo de trabajo, como el estímulo de las piernas es diferente, se incrementa, totalmente, sum, vale, perfecto, al suelo, puyate, dice que también hay que trabajar, en el superior sum, ok, subo, bajo, subo, esta es la opción más intensa, opción 2, y opción 3, eligen la que mejor se adapte a ti, mantelo, bajo, siempre toca el suelo, con sus manos y sube, vamos, ok, listo, vamos, lance derecho, que tal estas piernas, acópenos, bajo, bajo, y subo, toca el suelo, topo, you have to show me love, you have to show me bien, listen tanto, like I love, you have to show me love, y sai置 jugando , bueno, su esis jugando, ohh, activamente, bueno, con sus manos,ılmış thojo, atrapa, tapa, si etapa, si, toco el suelo, empiezo, si esto simplemente a una vez y elger polio gelo al suelo, empiezo para mantener la piernas de el suelo , su cuerpo, su cuerpo, que la templancia se lo necesita, abdomen bien activo, aprieta marcha el gluteo vamos allá, vamos il relancio, derecho brevemente, izquierdo Manténlo ahí, pero vamos de corto, pa, pa, aguanta, aguanta, concentra de enfocarse en el ejercicio, en las grupos populares que están trabajando, manténlo ahí, ok. Ok, mira la izquierda, mira la izquierda, moviendo de arriba y abajo, ok. Papá tus manos, pa, ándegro ahí, cerca del suelo, ahí donde está la clave, ahí es donde está el hoy g tears. Pueden hacerlo? Vamos allá. Llevamos trece minutos de entrenamiento y dos rondas, dos rondas, recupera, que tal, como vamos? Espero que bien, respiro, libera, atencionen, que vamos a por la tercera, libera el dos pina, ok, se acabo la tonteria, momento de entrenar, atras, ok, go, mantente abajo, siempre posicion squat, lo mas abajo posible que pueda, siempre, y la rodilla es ligeramente hacia afuera, pódete bien atras, mantén ahí, siente como se activa tu gluio en todo momento, y el pecho y el pecho es siempre alto, ok, no quiero que todo el lado, posiciones en las que vives el suelo, como digo siempre, no hay nada que vives el suelo, Yesber Sunday, si es muy fácil, voy verde, al salgar, pasen ahí, vamos allá. Tras el hilo de la mano, cerra el hilo de la mano. Vamos, 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 vamos. Derecho y arriba. Arriba, vamos. Aquí va el otro golpe. Viene atrás, si puedes mover su lado. Esa es un challenge. A ver, llevadlo a un nivel más alto. Fue ya. Ventilicia para trabajar esta zona de aquí atrás, ¿vale? Ventilicia, lógicamente. Es como se llama. Opción máximo nivel. Opción nivel intermedio. Opción nivel principiante, ¿ok? Ahí para todo. 5, 9, 6, 6, 5, 2, 3, 2, 1. Ok. Me llamo de pista abajo. Lanza izquierdo y arriba. No da ni tiempo recuperarse. Qué bueno. Toco. Ya han visto hasta a mí. Me cojo dentro he venido. Derecho. Y eso que es. Sin salto. Sin impacto realmente de salto, ¿no? Imagínense, si lo hubiera. Solo con 10 segundos ya es como... Guau! No me pido tiempo. Ok. A veces nos vamos a ir en la contraria. Un poco. Y bueno. Vamos allá. Aplejo 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 patrón de las rodillas, derecho, vamos, corto, ahí, arriba y abajo, apretamos mucho, ya, listo, ahí viene, trabajamos, tenemos un ejercicio fuerte, firme, con tremida, ok, igual que la pierna, muy importante, siempre para, Si, bueno, 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 bueno Sigue ahí. Sigue conmigo. Ya hemos superado el menino al entreno. Es que rápido, ¿no? Manténlo. Sigue aquí. Perfecto. Un minutito de recuperación y seguimos, seguimos. Vamos. Realmente, lo que estoy matando, el trabajo lo noto bastante en mis piernas, o sea, darle estímulos a los que no me han estado acostumbrado, no con el freno, y siempre me gusta buscar esas más sensaciones. Porque si acostumbras el cuerpo, siempre hacer lo mismo. Realmente nunca progresa, nunca consigue ganar masa musculada. Os digo, se puede ganar masa muscular, solo con el trabajo, con el trabajo de un peso corporal. No es necesario tampoco levantar aquí kilos de peso. Ok. Lógicamente, vamos allá. Todo este progreso y ganancia de masa muscular depende, lógicamente, de tu alimentación. Tienes que mantener un poco muy ligero, superávit calórico, que no se traduzca en grasa, pero que te permita contar con un poco más. Tienes que tener esa ganancia muscular, ¿ok? Vamos. Como si quiero palentar los próximos momentos. Ok. Estatador y laterales. Vamos. Dos. 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 Uno. Beveraz en la bandero. Uno. 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 Dos. Dos. Uno. Tapando. Dos. 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 Sube más, sigues... genial la derecha rodilla arriba arriba y arriba y debí de ir atrás debí de ir atrás mantén ahí arriba y subo no puedes vamos chicas vamos manténlo último segundo que bueno vamos full shot su su mantén este es el máximo nivel que puedes jugar pero también puedes tomar un nivel de intermedio obligarse a principiarte ok toma Dios lo importante es que obresa vamos ahí está ese bombeo ok atrás rodilla arriba pierna izquierda está vamos todo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en el último nivel apretame de arriba ya te van a tener que ir a la frente pecho alto activa tu abdomen let's go come on go muy bueno esto es contigo, estamos entrenando juntos no termina ok vamos vamos push out del tríceps vamos últimos 30 segundos yo voy a ir al máximo nivel siempre bien ejecutado claro vamos voy puesta pero me viene a costar a menos 5 9 6 7 6 Madre mía uno a parar caminando izquierda y arriba como dice equipo 7 2 10 4 1 2 1 2 2 Si no puedes, toca tus rodillas, vale, y siempre juega la posición inicial, la tengo ahí, brazos fuertes, vamos, 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 Pulsan en sus piernas delante de la P Trata de balancear Movimiento arriba y abajo Porque lo vamos a ir moviendo delante de atrás Arriba y abajo Ok Last one This is Last seconds Go Manténlo ahí, ultimo segundo Ultimo ejercicio Y hemos acabado Qué grande Se nos cae uno, no? Conterlo ahí Y si no hay un único salto En que el dedito está sudando Ya, chon Má El dedos Ten Dos Dos Me han parecido con mis manos Suelva, suelva, suelva Suelva Bueno, si has llegado hasta aquí Enhorabuena como siempre Vamos ha superado el reto 30 minutos aproximadamente vamos a volver a la calma con un estiramiento muy muy rápido siempre te recomiendo que se queje en mi canal porque ahí tengo algunas rutinas de para espalda para también para estiramiento entonces en tu rutina diaria tienes que mantener el balance estirar y también que combinar vamos allá cambio va a ser muy rápido si te has quedado con ganas de más chequea mi canal ahí tienes directamente muchísimos entrenamientos más cortos más largos o sea todas las opciones con saltos sin salto trabajo de fuerza contagio siempre sin material desde casa y con tu propio peso corporal en algún caso podemos usar algún material un material que lo veis muy bien ok vamos arriba atrás y ahí muy buena cambiamos de lado slow y eso sí volver a entrenarnos que siempre nos pasa porque la música habitualmente para la parte de estiramiento dejo como un minuto más o menos no entonces nunca da porque siempre al final entre que me me lío hablando y demás nunca es suficiente vamos a estirar el pecho estuvo involucrado en algunas partes bueno estiré la parte del píxel pero acá lo vamos a estirar nuevamente aquí muy bien acabamos con respiraciones respira por la nariz suelta por la boca dos más last round la última ok ha sido increíble yo no sé si ustedes han disfrutado como yo espero que os haya gustado recuerda que si es la primera vez que ves el canal o no te has suscrito suscríbete el botoncito estarás por aquí vale como siempre grabo no sé realmente donde quedo ubicado pero aquí abajo seguro chequea la descripción porque siempre dejo toda la rutina por si le quieres echar un vistazo antes de empezar a ver el vídeo ahí tienes mi instagram mis redes sociales y todos los beneficios de los entrenamientos de alta intensidad como siempre es un placer compartir con ustedes los entrenos ya saben que lo hago con todo mi amor es el entrenamiento que yo hago diseño para mí así me mantengo en forma junto con una dieta equilibrada combinada con ayuda intermitente hasta aquí hemos llegado equipo seguimos con mucho más cada semana estate atento a cada uno de los vídeos porque siempre se sube el fin de semana el domingo a primera hora salvo que ocurra algún que tenga yo algún inconveniente a seguir cuidándose seguir saludable seguir sano y a cuidar el traje que llevaremos por toda nuestra vida un beso muy grande adiós chao